suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, Frinky de Jong se pierde la Eurocopa por lesión Vamos a por ello Pues bien, Frinky de Jong se pierde la Eurocopa Según informa un medio deportivo muy importante El irlandés se cae del campeonato Y dejará la concentración de los Países Bajos Próximamente, tras caer tres veces en seis meses de una lesión En su tobillo derecho Frinky de Jong no participará en la Eurocopa que arranca este viernes en Alemania A pesar de que se había unido a la disciplina de la selección irlandesa Y hace apenas unas horas Él mismo había dicho que tenía buenas sensaciones Según informa este medio El centrocampista holandés será baja Y abandonará la disciplina bajo las órdenes de Ronald Koeman Frinky de Jong sufrió la primera lesión de tobillo el pasado septiembre Desde entonces ha recaído en dos ocasiones La última y último clásico es Santiago Bernabéu No ha vuelto a jugar desde ese día Y se ha recuperado en la ciudad esportiva de Joan Gamper A partir de ahí, el propio Frinky Dijo que quería arriesgar ir con su país Para intentar ayudar al equipo Pero se ha impuesto la cordura Y el jugador no ha terminado de tener buenas sensaciones Según informa el mismo medio Frinky está muy tocado anímicamente Porque tenía mucha ilusión Por hacer algo grande en el torneo europeo A partir de ahí Toca recuperar bien Fortalecer la zona Y olvidar ese miedo Que se genera tras tantas recaídas La verdad es que Frinky de Jong está teniendo un año horrible Lesiones en los partidos importantes Se borra, desaparece completamente Y lo peor de todo esto Es que el centrocampista holandés Sigue dando largas A la renovación que le ha ofrecido el Barcelona Como sabemos, Frinky de Jong fue fichaje de Bartomeu Costó 90 millones de euros con variables Su ficha es altísima Cobra unos 30 y pico millones de euros por temporada Termina contrato en el 2026 Y al parecer Su objetivo Es salir gratis Cuando se le termina el contrato Os digo una cosa O Frinky de Jong Acepta la renovación a la baja Que le está ofreciendo el club O se tiene que ir A la puta calle sí o sí Ahora sí Tiene que dejar unos 90 millones Mínimo en las arcas del club Ahí lo dejo Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Brutal noticia Arabia Saudí Decidido a salvar el Barça Vamos a por ello Ali Chihal busca un central en el mercado Y Jules Koundé es uno de los grandes objetivos Tal y como ha avanzado Un medio nacional de prestigio El conjunto árabe va en serio Incluso ha preguntado por el precio del francés Está en su lista de fichajes Porque planifica La llegada de un central De alto nivel Y tienen dinero para afrontar la operación Siempre que se llegue A un acuerdo con el Barça Y con el futbolista galo El objetivo es fichar a un central de garantillas Y creen que Koundé Podría tener un gran impacto del equipo Alistia tiene clarísimo Que hay un escenario favorable Para poder convencer al Barça Por el excedente de centrales del conjunto azulgrana A día de hoy Hansi Flick Cuenta con Inigo Martínez Jules Koundé Ronald Araujo Andreas Christensen Y Kubarsí Y a todos estos Hay que sumar dos jugadores Que han terminado sus sesiones Eric García Y Clemón Lenglet Y la incógnita de Mika Fai Un futbolista Que debería empezar la pretemporada Con el primer equipo En total Ocho futbolistas De ahí que el propio Barça Puede haber con buenos ojos La de hacer caja con alguno de ellos Y aligerar La situación económica del club El caso de Jules Koundé Es algo más complejo Ya que a pesar de considerarse central Ha sido como lateral derecho Donde ha tenido Continuidades del Barça Además Hansi Flick Se siente más cómodo jugando Un lateral más de perfil ofensivo Y otro más defensivo En este sentido Las características de Jules Koundé Encajarían como lateral Para Hansi Flick Pero la situación económica del club Invita a tener Que hacer alguna venta Dodorosa De momento Ya ha habido Las primeras conversaciones Entre Barça y Eric Tijal A propósito del francés Pero aún no se puede hablar De negociaciones Jules Koundé se encuentra Concentrado con Francia Y tendrá mucho que decir Sobre su futuro Ya que como sabemos El central galo Todavía tiene contrato con el Barça El propio futbolista Ya ha reconocido en varias ocasiones Que prefiere jugar de central Y habrá que conocer Cuáles son sus intenciones El Barça como sabemos Pagó 50 millones de euros Fijos Más otros 5 en variables Por el francés Con sólo 25 años Jules Koundé Todavía le quedan Los mejores años De su carrera Y tiene contrato Hasta el 2027 Pero el verano pasado Ya amagó Con una salida Ante su deseo De jugar más minutos Es oposición natural El Barça no lo tiene En la lista de intransferibles Por lo que podría pasar De todo Si llega a una propuesta Que beneficia A todas las partes Otro de los futbolistas Que estaría manejando A Eric Tijal Es Andreas Christensen El central ha tenido minutos Con Xavi Tanto en la defensa Como en la posición De pivote defensivo Y en principio Desea seguir En el club blaugrana Llegó a coste cero Por lo que una venta suya Generaría beneficios Considerables Ya estuvo en radar En Newcastle Pero no salió Y ahora habrá que ver Si es uno de los sacrificados Andreas Christensen Está en la lista Del club saudi Junto a Jules Koundé Gusta mucho Ronald Araujo Pero el uruguayo En estos momentos Lo ven imposible El caso de Christensen Es curioso Porque el primero Que quiso traerle Al Barça Fue Ramón Planes En calidad de decidido Del Chelsea Un mercado de invierno El mismo Planes Es ahora El director deportivo Y es un jugador Y es un jugador Que le encanta Y al que considera También de máximo nivel Por ahora Están mirando Las opciones Más factibles Y Jules Koundé Y Andreas Christensen Pueden serlo Con la oferta adecuada Es un tema Que puede explotar Tras la Eurocopa Con total seguridad Por cierto Noticia de última hora Arabia acaba de ofrecer 80 millones Por Koundé 70 por Christensen Y 100 millones Por Ronald Araujo Un total De 250 millones De euros Por los tres centrales Del Barcelona Os digo una cosa Si el Barça Logra convencer A los tres centrales Y cerrar Esta pedazo De operación Podemos ir A por Haaland Y seguramente A por otro Crack más En este Fichajes de mercado Eraniego Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!